Bueno, tiene mucho de misterio y de hecho uno de los grandes secretos y de los grandes tesoros para mí de la música es el misterio. El misterio al hacer la música, al crear la música y el misterio de cómo nos hace sentir cuando escuchamos una canción que nos gusta. Desde el oyente y desde el que crea la canción, creo que el misterio es uno de los grandes valores de las canciones y de la música en general. Claro, por supuesto, es un miedo que tenemos todos los que escribimos canciones o los que escriben poemas o los que escriben novelas y la gente que hace películas, todo el mundo vive con ese miedo. Por eso uno intenta vivir intensamente y seguir emocionándose con las cosas y seguir ilusionado con su oficio para que eso no suceda. O cuando suceda, no tengas que encerrarte en un búnker, sino que te hayan pasado cosas durante ese tiempo que en algún momento tengas que sacar. Bueno, porque se canta lo que se pierde, como decía Machado, y se canta lo que se siente también, entonces siempre tiene algo de exorcizar el dolor y de sacar ese dolor de fuera. También creo que no toda la música es así, ni tiene que ser así, no tiene que haber música reflexiva y también música festiva, lúdica y que tenga que ver con la celebración. Me gusta la celebración del soul. Escucho a James Brown y me parece algo que es una música que celebra la vida y eso me identifico un montón, pero no me gusta la música disco. No me he puesto en mi vida un disco entero, no sé, de música de disco entero. Creo que sí, porque soy un poco vago por naturaleza y entonces, sí, al final hubiera dicho, vamos a dejar esto crecer. Creo que sí, sí, creo que sí. No, de hecho hay como menos crispación que en los últimos meses, sí, por eso nadie levanta la voz como, sí, nadie dice, oye, necesitamos un presidente ya, ¿no? Porque sí, hombre, lo que tendrían que hacer es bajar el 21% de IVA para la cultura, que es una sangría absoluta y ha destrozado un ton de tejido de la industria cultural, de cine, del teatro, de la música. Hombre, yo leo prensa deportiva también, pero me gusta leer otras cosas y le recomendaría con respeto a Don Mariano que también pues leyera otro tipo de periódicos y no necesariamente de su palo. Pues un libro, le recomendaría Farinha, de Nacho Carretero, un libro que habla del narcotráfico y contrabando gallego. Bueno, te enteras de cosas como que todos los partidos políticos en Galicia han estado financiados por el contrabando del narcotráfico, cosa que es bastante alucinante. No, los españoles tenemos esto, ¿no? Siempre tiene que haber algo de gruñón y de echarle la culpa al otro y de tirar la pelota al tejado del vecino. Así que supongo que si cualquier español necesita un muñeco vudú o un puchimbol, ¿no? Y en este caso los políticos y los árbitros lo ponen bastante fácil. Bueno, algo deportivo y sobre todo de tomarte las cosas con deportividad. Es decir, cuando yo tengo ya 42 años y a estas alturas del partido pues ya te han pasado cosas como perder a gente y es difícil que no estar, digamos, tocado o marcado por la pérdida de algún ser querido o por las puñaladas de la vida a esta edad. Y entonces por eso se refiere, ¿no? Que a estas alturas del partido pues sí, pues todos tenemos una mancha de sangre en la camisa, ¿no? Un ralguño. Bueno, mucho mejor ser un delantero divino, ser un cantactor maldito, es un coñazo, nadie quiere ser eso. A no ser que tenga otro trabajo y le guste hacer la parodia del artista. Mira, una canción de... bueno, los ronaldos tienen canciones alucinantes, pero una canción de Coque Maya, cantante de los ronaldos, ha hecho un último disco fantástico. Hombre, siempre le... sí, es un... desde luego es una buena razón para quedarse a vivir en Liverpool, ¿no? Pues el batería sería Luis Suárez, ¿no? Sí, creo que el guitarrista estilista sería Messi y es posible que el pianista virtuoso fuera Neymar. Sin duda, bueno, es la mejor delantera que ha habido en la historia. La química que tienen entre ellos, como se dice, aunque se repita, no deja de ser cierto, pues seguro que influye en su juego y en sus combinaciones. Y, bueno, pues como amante del deporte y del fútbol estético y artístico, ¿no? Y de... ¿no? Soy de los que les gusta pagar una entrada o ver un partido en la tele para ver algo que pensabas que no iba a pasar y con estos tres tíos, lamentablemente, para un madridista... Sí, con las persianas bajadas y el... sí, sí, y los... y los cascos, ¿no? De verdad que yo... que lo disfruto, sí, es una maravilla verle jugar tanto al Barça de Guardiola como... como el de ahora, como el Bayern el otro día, los primeros minutos... o la primera... sí, los primeros 60 minutos igual contra la Juve, me encanta ver un equipo que juega bien, es como una orquesta, como un... ¿no? Como una coreografía, ¿no? Muchas veces. Pues yo creo que... que Sabio es sobre todo un enamorado del fútbol y un tío que siempre está aprendiendo y para mí... vamos, no porque me lo ha dicho él, es una intuición. Yo creo que el... que el hecho de trabajar y de seguir aprendiendo con... con un tío como Guardiola, que es un genio del fútbol, eh... fue... sí, fue una motivación... eh... importante para él, como lo suficientemente importante como para... como para irse a Múnich. Además, él tiene como... él tiene mucho de entrenador, ¿no? Recuerdo un... eh... un día con él, en... ¿no? con los posavasos, eh... preguntándole si podía jugar junto a Pirlo, si él pensaba que podía jugar junto a Pirlo, porque Pirlo es uno de mis jugadores favoritos. Él me dijo que no, porque los dos eran como jugadores de referencia, ¿no? Y en su idea del fútbol, ¿no? Es un tío que piensa el fútbol continuamente y yo creo que se fue al Bayern por eso. ¿Y fue cómo? Eh... sí, bueno... igual Sabia es un buen... no sé... es un buen... eh... chacolí, ¿no? Es todavía no, y además no he podido ir a verle este año. Está... está teniendo... eh... mala suerte con... con las lesiones y... y también yo... he estado dolido y no he podido... ir a verle y no he podido ir a... a la cena pirata porque no me ha invitado, ¿eh? Seguro, pues sí, es un tipo que te da... sí, que te da... sí, te da confianza, sí. Pues... bueno, después de haber estado a punto de desaparecer, creo que la gente que lo ha cogido, exjugadores y... y gente que ama el Racing de verdad están... están cuidándolo, desde luego, más que la gentuza que había antes y... eh... eh... ¿no? Que estuvieron a punto de 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 hacerlo desaparecer, entonces, bueno, pues... pues esperamos que... 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 que se recupere y que Municis le... no sé... les haga... les haga... les haga seguir subiendo. En... en Cantabria, eh... sí, uno... junto con... Manolo Preciado, supongo que uno de los... de los tipos más... más queridos en el... en el fútbol norteño. Un héroe. Un héroe para... sí, sí, para... para Cantabria. Era como el Molovni de Madrid, ¿no? Era el que salvaba al Racing, un tipo como... bueno... no he escuchado nunca. Para nadie hablar mal de Nando y yo son Cantabria. Mmm... bueno, pero es que es... es la... ¿no? Es... 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 es la vida, ¿no? Hemos... vemos jugar a... o sea, vemos retirarse a nuestros jugadores favoritos y... y eso es... pues... 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 siempre da... siempre da pena porque te hace viejo a ti también, ¿no? Pero... solo podemos darle las gracias a... a esa gente. Es una generación... eh... irrepetible. Eh... de hecho... eh... ahora hay muchos jugadores... muy... muy... muy artísticos y muy... muy... eh... pues... pues eso de... de juego... de juego de pases, ¿no? Como... ha sido la selección... jóvenes, pero... eh... no se sabe si... si llegarán a... a coger el relevo de verdad y la... ¿no? y adquirir la... la sabiduría y la experiencia que... 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 que hizo que esa gente no quiera un... mundial. ¿Cuántas canciones? Pues espero que... que muchas. De momento... pfff... no me creo que haya... llevado a... llegado al... al décimo disco, ¿no? Cuando empecé con... 24 años... ¿no? Ayer cuando... cuando... cuando me lo daban ya... eh... fabricado... ¿sí? me... 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 me hacía mucha ilusión y pensaba... no sé... no sé... no sé... no sé... ni cómo lo he hecho... así que... no sé... espero que... ¿no? espero... otros... diez más, ¿no? y poder seguir contando cosas, ¿no? y poder seguir contando cosas y tener... ganas de... 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 de seguir en este oficio... yo soy un profesional y miro siempre donde me dice el fotógrafo... ¿me dice el fotógrafo? ahí voy... gracias... ya... Gracias por ver el video.